Música Estamos concentrados una vez más delante de, en este caso, de la Secretaría de Estado de Función Pública, exigiendo que se cumplan los acuerdos firmados en el ámbito del AGE, como hace unos días exigíamos el cumplimiento de los acuerdos firmados para el total de las administraciones públicas. El Gobierno, esté en funciones o esté en activo, no puede esconderse ante este tipo de movilizaciones y tiene que dar la cara. Los acuerdos son para cumplirlos. Tenemos acuerdos sobre oferta de empleo público, pero su ejecución se retrasa durante años. Tenemos acuerdos para reducir la temporalidad en la Administración General del Estado y en el conjunto de administraciones públicas, pero la negociación de los procesos de estabilización no avanza y las convocatorias no salen. Tenemos acuerdos en materia de igualdad y de conciliación que se guardan en un cajón y duermen en el sueño de los justos o cuando se aplican se hacen de manera unilateral y sin respetar lo pactado. Y en materia retributiva de personal funcionario, hemos tardado ocho meses desde que firmamos el acuerdo hasta que han empezado a cumplirlo. Y el convenio único del personal laboral, después de ocho meses de firmado, todavía no se han aplicado las tablas salariales. Por eso estamos aquí, para decirle al Gobierno que cumpla lo que tiene firmado con los trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado. ¡Gracias!